Estoy aquí al lado de una reserva ornitológica. Vamos, que despertar aquí es especialmente bonito con el canto de diversos pájaros. Pues ahí dentro he dormido, más para dentro a la derecha he dormido. Aquí cerra el camino en el parque ornitológico, caminos de arena y la playa. Estas noches han sido todas con el rumor de las olas. Allí está el mar. Vamos. Cómo está el día hoy, eh. A ver si levanta la niebla esta. Allá al fondo está Vila do Conde. Está la cosa hoy, tío. Pedazo de olas, eh. Un día fundosurfs. Vaya huevos de meterse con estas olas. No, hay varios, hay varios. Hay varios haciendo surf. Madre mía. Hay que caer por su peso, eh. Estamos en Vila do Conde. Mirad que bueno esto, tío. Buenísimo, eh. El Camino de Santiago pasa por muchísimas pasarelas de madera donde hay cárteles de prohibido bicicletas y claro, andando pues, mira, he visto unos cascos de bicicleta a lo lejos pasar por aquí y luego he visto que llevan alforjas así que voy por aquí. Podría ir por esa carretera paralela al Camino de Santiago pero hay mucha niebla y los portugueses la mayoría andan como locos, tío, así que va a tocar andar porque está prohibido pedalear por aquí, pero bueno, prefiero eso que arriesgarme ahí con la niebla y los coches que, madre mía. Por ahí van un montonazo de peregrinos, por ahí van un montonazo de peregrinos, 7 kilómetros para el porcentaje. Bueno señores, yo tengo la bici, una pedazo de sopa, a Superbock y a comer. Y nada, vamos a ponerlo aquí, vamos, que luego va energía para la bici. Bueno, estoy saliendo de Sportsende. Estoy aquí, pero no para hospedarme, no, quería, bueno, pone aquí que vuelvo ya, vuelvo ya, abierto, tal, pero yo quería enchufar, quería pedir permiso, sellar la credencial al perregrino y enchufar el móvil, y bueno, he buscado un enchufe y si viene, diría que mira, quería cargar la batería, el móvil. Madre mía, madre mía, luego os cuento, llevo un rato descojonándome. Buah, como mola este mojón, antas Sportsende 2010. Mira, 2010 cuando hice el camino de Santiago de Levante, de Valencia a Galicia, me quedé a vivir aquí, pero caray, como mola esto, ¿no? Ahora el camino portugués de la costa, se aleja un poco de la costa y hostia, el caminito este, macho. Estoy empujando la bici, pero que mira cómo está la cosa. En la playa de la montaña, mira al fondo hay unas canoas. Y nada, seguimos. Después del infierno ese que habéis visto de piedras, aunque en la cámara no se aprecia tal como es. Entonces, de pronto, el camino ha llegado a una especie de charca y habían, hostia, habían dos mulatas morenas de pelo a zabache, jóvenes, en tanga, con unos culos. Hostia. Yo estaba flipando, no he hecho ninguna foto ni vídeo, por respeto, ¿no? Pero no la recompensa después de haber sufrido toda esa bajada de piedras tú. Y bueno, estamos en Castelo de Neiva y el camino aquí ya está mejor, pero bueno, no tengo una montaña, bien, esta es las dos mulatas de antes en tanga aquí vigilando el puesto. Pues nada, he echado una monedita y ahora voy a pillar una cerveza. Más sufrimiento al pedal. Pues nada, vamos a tomarnos la Super Bock. Le viajé 50 centimos, eh, en el bote. Salud y por Salcanut. Victorinox Handman. Estaba aquí sentado mirando, mira, flechas azules hacia el puerto. Mirando al tendido, cuando me he dado cuenta, mira esta piedra. Tiene un grabado, una cruz de Santiago. La piedra esta, ¿eh? Bueno, no es una cruz de Santiago, o parece. Qué bueno que haya gente así de buena por un simple donativo de nada. que ponga ahí bebidas gratis, o sea, a la voluntad, en un cubo lleno con hielo y tal. Cosas para comer, plátanos, rodajas de melón, de sandía. Una pasada el que haya sido, el que haya, se preocupe de eso por los peregrinos. El gato peregrino. Qué guapo, guau, qué suavecito está. Gatito, gatiño. Gatiño. Bueno, estamos en Viana do Castelo ya. He pasado por este puente, aunque hay gente loca que va en bici por ahí arriba. Yo no loco con este tráfico tan, tan loco, tío. Mira en Viana do Castelo. Mira en Viana do Castelo. Mira en Viana do Castelo. Bueno, señores, empieza el cachondeo. Ya me han sellado aquí la credencial de una hamburguesa, de una super bonca. Ya no está sola mi bici, mira, está ligado. Mira qué pedazo de hamburguesa con patata. Me voy a cascar. Auténtica gasolina para la bici. Bueno, ya he salido del Viana do Castelo. Tengo que buscar un sitio para dormir y seguramente mañana ya entre a España. ¿Sabéis qué? Este tipo de empedrado que está en toda Portugal. Hace que el avance sea lento, tío, con esta bici sin suspensión. Bueno, sexto día, sexto día de viaje. Y último, creo, creo. Y para empezar el día no es mejor que una buena subidita por calzada de piedra.